Definitivamente ha sido un día de muchas noticias y estamos pendientes de muchas cosas, Roxana, que están ocurriendo en esta noche. Así es, esta noche tenemos varias informaciones que compartir con ustedes y vamos a comenzar contándoles que las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil dieron a conocer el plan de las vacaciones de agosto, estas vacaciones seguras del 2021 y esto implica, como ya es conocido, establecer diferentes controles. Exactamente, recordemos que estamos todavía en medio de una situación de pandemia, es el segundo año que las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo, pues llega el mes de celebrarlas, pero estamos en una situación todavía de emergencia sanitaria. El plan vacacional contempla principalmente el monitoreo de medidas de bioseguridad para evitar más contagios por COVID-19, prevención de siniestros de tránsito a través de controles vehiculares y reacción inmediata para atender emergencias de salud. El sistema de salud en conjunto con todas estas instituciones que ustedes están viendo acá no van a parar en vacaciones para salvaguardar la vida de la población y específicamente dándole cumplimiento a las que ya actividades, aquellas que ya teníamos, como son el manejo ante la situación sanitaria del COVID. Estos inspectores de saneamiento ambiental están distribuidos y trabajando en equipo con las personas de Fosalud y Turismo y precisamente... Las autoridades recordaron a la población la importancia de su papel en la prevención de contagios por COVID-19 en playas y lugares concurridos, además de la prevención de siniestros veales. El elemento más importante de esta fórmula es la población salvadoreña, por lo que exhortamos efusivamente tomar en cuenta y hacer también de su parte para todas las medidas que vamos a estar recomendando a partir de ahora. También se anunció que del plan participarán las instituciones de socorro, estando alertas para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante las vacaciones. Romel Hernández, Noticiero Hechos.